Y Arma, por ejemplo, trata el tema de un círculo de ventrílocos argentinos que se juntan tipo todos los jueves, y por ejemplo va hablando de otros tipos de ventrílocos, porque por ahí lo que hacía Chasman era como más reflexivo a veces, y habla, por ejemplo, de ventrílocos de Santa Fe o de otras provincias, que por ejemplo van a clubes nocturnos donde el muñeco tiene un humor un poco más zarpado, y es como que van yendo a diferentes lugares y también tratan mucho el tema de que hablan de que, por ejemplo, Chasman se enamoró del muñeco. Y que hay otros ventrílocos que por ahí ven al muñeco como una voz de su subconsciente, digamos, como un hijo, otros que simplemente lo ven como una herramienta de trabajo de la cual se tienen que despegar después del show, porque si no como se quedan en un lugar medio como dubitativo. Y nada, me pareció interesante porque todo lo que es como canalizar emociones a través de algún tipo de arte, me gusta, y este me pareció como muy particular, muy lejano a lo genérico por ahí, y está en cinear, está gratis, así que lo pueden buscar por ahí, creo que lo van a disfrutar mucho. Totalmente, y claro, lo que pasa es que a Chasman lo que le sucedió es que de golpe Chirolita pasó a ser más importante que él. Claro, de eso le hablan mucho. Claro, pues hizo más famoso el muñeco que él. Sí, es como un fenómeno, por ejemplo, el chabón en una parte iba a una entrega de premios y el tipo le decía, ¿dónde está Chirolita? Y él decía, pero soy yo Chirolita, porque claro, es como que hacerme una dinámica que ya el cerebro como que asocia a pensar en dos, y bueno, tratan un montón de temas así. Sí, exactamente, la verdad que está buenísimo. Ahora hablemos de psicosis en estos tiempos. De psicosis, bueno, lo que quería recomendar es un documental que me pareció que está muy bueno, que se llama 7852, que habla de la escena de psicosis de la ducha, bueno, la escena icónica, y de, bueno, son varios directores que van opinando, ese yo está Guillermo del Toro, y es, por ejemplo, ir analizando, ir desmenuzando la escena, en cómo se hizo, la escena es en blanco y negro, bueno, se llama así el título, porque se hizo en 78 tomas, y bueno, 52 cortes finales, lo cual es como en dos minutos de escena, 52 cortes, es una locura, y bueno, son 90 minutos hablando de esta escena, básicamente, y de cómo se hizo, y también lo que está bueno para recomendar es otro documental que está en YouTube, que creo que ese es más de los 90, este es un poco más nuevo, que ese se llama Cómo se hizo psicosis, se encuentra así, y ese también habla, bueno, de que la escena, por ejemplo, se quise hacer en blanco y negro, bueno, para la sangre se utilizó, por ejemplo, jarabe de chocolate, pero más que nada está bueno, creo que los ángulos que usó el director, y que la película, como no se la querían financiar mucho, porque les parecía media fuerte, para que la vea la gente, él la hizo básicamente financiándola a él, le bajó los salarios a todos los actores y a él, y la película la hicieron básicamente con dos mangos, para lo que hacía él, como muy independiente, y terminó saliendo una cosa que cambió un poco la historia del cine, del espectador de ir a un cine a ver algo, y como que se sostenga tanto el suspenso, y bueno, también aprovecho para decir que psicosis está en Netflix, también para verla, Peti, así que... Es uno de los clásicos que sí o sí tenemos que ver, y ahora vamos a hablar de dibujos. Sí, bueno, como siempre trato de meter algún dibujante para traer, yo personalmente a este lo conocí en la revista Fierro, la revista Vistolieta Argentina, se llama Jar Blasco, y tiene un estilo de dibujos como muy saturado, muy lisérgico, como muy estético, en el cual pareciera a veces que hay dibujos de él, por ejemplo, que están hechos con paint, como hechos mal a propósito, viste, el ojo del personaje como más feo, y bueno, hay mucho énfasis en el diálogo, y en toda una cosa que él, por ejemplo, que se yo, satiriza a Mickey o a Vox Bunny, y los pone como en una esfera mucho más, como más merza, más argentina, viste, una cosa así, y es, bueno, es muy conocido igual, pero por ahí está bueno recomendarlo, tiene bastantes años, y de hecho tiene dos películas hechas, hay una que está en YouTube que se llama El Sol, que trata como de una, de un mundo, tranquilo en Argentina, ¿no? Como saturado por el internet, donde hay como un villano que empieza a manejar las pantallas y a actuar en base a esa sociedad tan dependiente, y tiene otra película que se llama Lava, que estuvo en muchos festivales también, y bueno, la verdad que es muy, muy gracioso, a mí me gusta mucho, y creo que forma parte de mi infancia también, así que está en YouTube y en Instagram, se llama Ayer Blasco. La verdad que está buenísimo, y está bien lejos de lo que Disney llamaría perfección, ¿no? De que todos los detalles cuidados, este parecería que no. Claro, bueno, bueno, es la estética del dibujante, ¿no? Por eso creo que está bueno, como para a veces pareciera que hay cosas que están como mal hechas, a propósito, pero en realidad están bien hechas para hacerlas mal, ¿no? Exacto, está guay. Se trabaja mucho para hacerlo mal también. Bueno, para mí va por ahí esto, así que está muy bueno. Buenísimo, y como siempre nos vamos a despedir con música, pero con música distinta. Nos vamos con una banda que se llama Yaman y los Hombres en Llamas, que bueno, es una banda alternativa, no muy conocida, que tiene un estilo bastante particular, y de hecho el disco que hicieron se lo produjo Daniel Melero hace poco, así que como que van escalando ahí, y bueno, está bueno para apoyar a las bandas argentinas, así que están en YouTube, están en Spotify, y bueno, nos vamos con un tema de ellos para despedida. Joaco, que tengas un excelente fin de semana, y anotá que la cuarentena sigue hasta el 28. Lo anoto, lo tengo claro. Nos vemos, bueno, gracias. Un beso. Hasta luego. Nos vamos con buena música. Ahora que la noche ya pasó, Puedo volver al lugar donde todo esto empezó, y romper la maldición. Esa niebla en mi portal ya va a desaparecer. Volveré a ser uno más, otra mente bajo el sol, ojalá pueda encontrar. El camino hasta allí no puedo ver con tanta luz. Noticias nacionales. Alberto Fernández, no estoy seguro si tocamos el pico o si esto puede ser mayor. El jefe de Estado defendió la cuarentena porque permitió evitar la circulación del virus en el 85% del país, y preparar el sistema sanitario para el peor momento. La vuelta a clases depende de la situación pandémica de cada jurisdicción. El titular nacional de educación insistió en que el retorno a las aulas...